Parquita, un gusto tenerte aquí en Zitácuaro, la primera vez que vienes. Bueno, sí, aquí en la Arena Zitácuaro, sí, es la primera vez que nos invitaron y estamos aquí con ustedes. Gracias al señor promotor por habernos invitado a la Arena Zitácuaro, muchísimas gracias por habernos invitado a trabajar con todos ustedes. La verdad, para nosotros fue algo maravilloso, algo muy bonito, porque la verdad la gente respondió como lo queríamos nosotros. Gracias a toda la gente por habernos apoyado, por haberse presentado aquí en la Arena Zitácuaro. Muchísimas gracias a todos ustedes. Al parecer, ¿quieres regresar? ¿Quieres el reto con los Vipers, con los Mini Vipers? ¿Crees que se dé o que el promotor ya esté cocinando esa rivalidad? Pues mira, nosotros pues quisiéramos eso, ¿no? Y la verdad, pues ellos ya aceptaron el reto, ya no va a faltar que el promotor pues acepte este reto y pues estamos para los Vipers, para quien sea, estamos puestos nosotros. Mascarita y yo, estamos puestos para quien quiera. Pues muchísimas gracias, Juna, Luchononón, el que se vivió hoy aquí en la Arena Zitácuaro, en la lucha estelar, La Parquita, pues esperemos que pronto estés aquí de nuevo. Pues sí, muchísimas gracias a todos ustedes y eso esperamos, no va a ser la primera ni a lo mejor ni la última vez, pero aquí estaremos nosotros y siempre va a estar presente su amigo La Parquita. Gracias.